Mi coterránea, Denia, vino a hacerse el Tommy Tog hace un mes, pero está felicísima y dice que está feliz desde el mismo día en que se lo hizo. Cuéntame, Denia. Así mismo es, me siento muy contenta, creo que es lo mejor que he invertido hoy en mi vida, es mi Tommy Tog. Me siento genial y me veo fabulosa, vivo enamorada de mí. O sea que te miras al espejo y dices, ahora sí, tengo el cuerpo que quería tener. No, así mismo, yo llegué, pregunté, dije, me quiero hacer algo donde me pueda quitar esto y la muchacha que me atendió, la coordinadora, me dijo, lo que llevas es un tomitón porque si te haces lipo te va a quedar muy plácida la barriga porque tengo una niña de 13 años. E hiciste un embarazo muy grande. Hiciste un embarazo demasiado grande. Mi barriga quedó genial, no tengo una grieta, no tengo nada, es un sueño, parece una quinceañera. Qué bueno, qué bueno, me alegro muchísimo y fíjate, no solamente cuando uno está grueso tiene que hacerse un tomitón porque en el caso de ella, ella no es gorda, tiene buen peso pero tuvo un embarazo muy grande. Y en esos casos cuando se distiende tanto, tanto la piel, la liposucción no resuelve solamente porque después cuando te quitan esa grasita, pues la piel se queda flácida como dice ella, se te arruga, se ve fea. A veces te recomiendan hacerte las dos cosas, una primero y otra después. Puedes preferir hacerte el tomitón primero y después la lipos o al revés. ¿Para qué? Para que después esa piel se te pueda recoger y entonces se te quede el vientre planito, planito. Ella resolvió con una sola cirugía justamente porque tenía poca grasa y está feliz, ¿verdad? Deni, ¿a qué le recomiendas tú a las personas esas que dicen, ay yo me quiero hacer, quiero cambiarme, pero tengo miedo, me asusta? ¿Qué le recomiendas tú? No tengan miedo, es una clínica bastante segura, la mejor del sur de la ciudad. ¿Bastante segura? No, la más segura de toda la nación. Seguro, seguro, muy segura, no vivan con eso, no hay necesidad, es verdad que eso es fruto de nuestros hijos, pero no hay necesidad de tenerlo por siempre ahí. Claro que si ya tu hija la tiene y no la va a quitar nadie. No hay necesidad de eso, eso se quita y uno queda perfecto. Y te quita lo que te sobra y te pones lo que te falta para que seas feliz, para que subas con autoestima, para que estés con el cuerpo que tú te mereces. Y eso, estás a una distancia de 10 números que son 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, my cosmetic surgeon. Gracias, Denia. Gracias, Denia. Gracias, Denia. 305-264-9636, 305-264-9636.